Buenos días, hoy estamos nuevamente en nuestros tutoriales del programa SMB Paint. Hoy veremos con nuestro amigo, el tío este MediRez, cómo ser un Best Animal Trainer. Señores, yo ya tenía una plantilla preparada aquí en el MS Paint, siempre con nuestros patrocinadores Optimum Anabolics, que están en las tres ocasiones, y este es el tío que anteriormente veíamos. Podría decirles entonces que esta es una rutina básica del tío MediRez, Ancho Peuchelli, que se estaría dividiendo en tres días, día uno, día dos, día tres. Amigos, hoy en día vamos a dibujar lo que serían los ejercicios, las máquinas y los ejercicios que usa el señor Ancho Peuchelli MediRez para este tío que está aquí. Vamos a añadirle un boceto original, vamos a dibujar unos anteojos pintones, porque hoy en día se me place más que nada un antifaz tipo Robin, ya que él sería un tanto... Bueno, en el primer día nuestro amigo lo que hace sería más que nada la parte de pecho, este sería nuestro amigo el Ancho Peuchelli, si lo podemos ver, esta es la parte de pecho, y estos son los brazos. Él no tiene muy marcados lo que es los abdominales, así que vamos a ponerlos así, y este es el pecho. Vamos a dibujarle dos que tres bellos, ya que él los suele afeitar seguramente. Así que bueno, vamos a dibujarlo con una malla bastante pintona, así, una de esas mallas que usa él. Así, estos son los pies. Lo podemos ver, está un tanto desproporcionado, pero no es por culpa mía, sino por afecciones de su cuerpo. Veamos así, bueno. Él suele levantar los brazos, sí, sin cabeza no sería un Ancho Peuchelli. Así que, esta, bueno, esta sería entonces la cabeza delante Peuchelli. Está un poco despainada. Él suele levantar esta parte que está aquí, sí, los brazos, con unas pesas, sí, vamos a dibujarlas aquí en un tono más metálico, sí, porque las pesas son metálicas. Las suele levantar de esta forma. Hacia arriba, en ambas ocasiones, quedando los brazos de esta forma. Vamos a dibujarlo sobre la línea, sí, porque esto es una misma línea de dibujo, sí, entonces vamos a dejarlo así. Quedando así, de esta forma, lo que es la primer día de la rutina básico. Sería la parte de hombros esto, sí, vamos a remarcar a esta parte de hombros. Entonces, hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. En una serie de tres repeticiones por setenta y cinco, de tres ejercicios, perdón, tres veces por setenta y cinco repeticiones, sí. Esto sería la base del primer día de las instrucciones de media res. Sí, recordemos siempre, Anabolic Optimum, nuestro patrocinador. El segundo día, lo que hace nuestro amigo es la parte de piernas, sí, así que vamos a dibujar la máquina de las piernas, sí, que es esta que está aquí. Tiene los ladrillos de pesas así, tiene una serie de poleas que le encaja de este lado y levanta los ladrillos. Entonces, con una serie de poleas aquí abajo que ajusta el mentolaptus de esta máquina. Ahí está la otra polea. Sí, entonces nuestro amigo media res se sienta aquí agarrándose del caño, sí. Así, esta es la parte del pecho nuevamente, la panza. Así, así. Y bueno, nuevamente la cabeza. Así sería la cabeza. Y estos son los ojitos, sí. Esto es nuestro amigo media res, que obviamente este es el otro brazo. Sí, bueno, entonces nuestro amigo encaja las piernas así. Vamos a dibujarlo en un tono rojo para que ustedes puedan verlo con el grosor número 8 del pincel. Encaja las piernas así. Esto, ahí está. En la máquina encaja las piernas. ¿Y qué hace? Levanta hacia arriba, sí. Y hacia abajo. ¿Está bien? Esto estaría haciendo que esto más o menos quede así. Primera posición, los pies. Segunda posición, de los pies. Y tercera posición, de los pies. Esto serían 3, así. 1, 2, 1, 2, 1, 2. En 6 repeticiones de 1008 ejercicios. 1008 ejercicios. Esto sería de un total. Las piernas más o menos le quedarían en proporción así. Esas serían las piernas. Anabolic Optimum. Eso sería nuestro patrocinador. Y por el último día, sí, lo que él hace. Estos son los dos días de ejercicio. Y lo que él hace en el tercer día sería. Esta es su mano. Esta es su mano. Ahí está el brazo. El tórax, sí. Esto ya es bastante... Bastante acelerado el ejercicio. Este es el día más feliz de su día. De su rutina. Porque en este día, lo que hace es... Podemos hacer un zoom. Sí, nuevamente después. Acá está la mano. Agarra esto. Estas son las piernas. Bueno, nuevamente. Y agarra esto. Y deposita lo que sería en este día. Su más preciado objeto. Las pastillas de Optimum Anabolics. Lo que haría que él fuese realmente esta clase de persona. Que es un Best Animal Trainer. Lo vemos aquí. El Best Animal Trainer. ¿Sí? Entonces, como les decía. Venimos por último. Rutina número 1. Rutina número 2. Rutina número 3. ¿Sí? Hombros, pechos, bíceps. Piernas, dórax, asmidón. Y el tercer día, Optimum Anabolics. Recuérdenlo. Optimum Anabolics. ¿Sí? Eso es todo mis amigos. Y los dejo con otro tutorial. Hasta la próxima.